Y en el marco de toda la política social que vamos a ejercer, pues sin duda van a quedar recursos para abrir el apoyo a la gente en otras zonas, para encontrar mecanismos que les permitan a ellos, acuérdense que puede ser en alguna estancia, o ellos pueden optar por un familiar, por una persona así tipo Cuarón, que lo cuidó una muchacha y que miren, sacó hasta un premio Oscar. ¿A partir de cuándo llegarían, don Manuel? Para que vean si funcionan las yalitzas. Gracias por ver el video.